Mi nombre es Gerson Adonay Aragón Torres, mi carrera es Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas. Mi pasantía la realicé en Soluciones ROOT. Mi experiencia más que todo fue en el ámbito de front-end, bueno, más que todo era optimizar, maquetar e integrar lo que es las respectivas API. Una de las tareas más llamativas fue la carga masiva de registro de un movimiento de bancos y otra era obtener lo que era la huella digital de un dispositivo móvil para de esa forma ver si estaba haciendo algo malicioso a la hora de ser la pasarela de pago. Sí, me ha beneficiado sumamente bastante porque la mejor forma de llevar en práctica todo y aprender de manera rápida es haciéndolo, practicando. Entonces es sumamente importante hacerlo.